Hoy es un día especial Todos han venido al circo El circo hermanos casca para ti Hoy nos vamos a divertir Para los niños con amor De México el circo más grande El circo hermanos casca para ti Hoy nos vamos a divertir Todos vamos a aplaudir Ya va a comenzar la gran fusión El fabuloso circo hermanos casca Por siempre vivirá en tu corazón El fabuloso circo hermanos casca Por siempre vivirá en tu corazón Para los niños con amor De México el circo más grande El circo hermanos casca para ti Hoy nos vamos a divertir Todos vamos a aplaudir Ya va a comenzar la gran fusión El fabuloso circo hermanos casca Por siempre vivirá en tu corazón El fabuloso circo hermanos casca Por siempre vivirá en tu corazón 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 Oh, 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 oh.